Sí, va a haber para todo el país, ¿verdad? Eso será a comienzo de año que viene. Ahora para finalizar el año nos queda uno en los primeros días de diciembre, pero está más bien concentrado en Montevideo. En primer lugar no puede ser titular de ninguna propiedad ni tener ningún compromiso de compra-venta. Es decir, nosotros llegamos a las personas que realmente no tienen vivienda, ¿sí? Y que tienen cierta capacidad, sí, de pago para poder afrontar los compromisos que van a contraer con ese préstamo. Bueno, nosotros cuando hicimos el llamado hubo un periodo de inscripción, finalizado el periodo, estamos haciendo ahora el sorteo. ¿Qué implica el sorteo? Asegurar también la transparencia de que esta convocatoria es pública y que todos los inscriptos tienen igualdad de oportunidades. Por eso se hace con la presencia de un escribano público. Bueno, ahí se firma, luego de cuál es la siguiente etapa, una vez que salgan adjudicados en el sorteo, luego se firma un compromiso, un boleto de reserva en la Agencia Nacional de Vivienda y luego se pasa a reparar la vivienda. Ahí se establece un plazo máximo de 180 días para la entrega de la vivienda porque a veces nos encontramos con algunas sorpresas al repararla o afectaciones de terceros o problemas de vida común. Pero son tan pocas personas que se inscribieron, 16 nada más. En particular en Florida yo estoy un poco sorprendida porque nuestras convocatorias, ayer sorteamos unas en Minas, eran cuatro viviendas y había 68 personas anotadas. Se llama la atención. Sí, entonces debemos revisar a ver si efectivamente la información llegó, nosotros hicimos toda la difusión correspondiente, pero bueno, a veces no llega, seguiremos trabajando en este sentido.